Hace 15 millones de años, el universo, tal y como lo conocemos hoy, no existía. Se trataba de un vacío negro, eterno y desprovisto de cualquier tipo de estrella, planeta o vida inteligente. Un buen día, la densidad de su materia explotó, expandiéndose en todas las direcciones y creando lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang. Esta es la misma explosión que se ha producido en EUBIM 2017. Con más de 250 asistentes y ponentes de varios países, la edición de este año cierra con tres temas capitales que han sido abordados. BIM en la universidad, diseño y construcción y experiencias reales. La Universidad Politécnica de Valencia ha vuelto a convertirse en el lugar de encuentro para todos aquellos BIMers que están trabajando por y para el futuro del BIM en el sector de la construcción. La Universidad Politécnica de Valencia Kristina